¿Cómo se pregunta si es lo correcto informar sobre estos casos? Yo pienso que sí, sigo pensando que sí. Nos preguntamos muchas veces si el modo en el que se está comunicando esto también es correcto. Eso siempre uno tiene que someterlo a revisión y preguntarse qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana. No hay dudas de que, como decía la actual vicepresidenta de Costa Rica en una entrevista que le hice cuando todavía no lo era, de que esta sociedad está enferma. Esta sociedad está enferma y tiene que revisar muy bien lo que está pasando porque no puede ser que nosotros vayamos de campo en campo, de paraje en paraje, de ciudad en ciudad, reportando a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. De forma brutal, muchas veces en presencia de menores de edad, como el caso que ocurría anoche en San José de Ocoa. La joven que ustedes van a ver ahí en sus pantallas, tenía 23 años de edad, fue asesinada anoche. Ella es Rosy, asesinada por su pareja, Pascual, a machetazos. La mató a machetazos. Él posteriormente fue arrestado por las autoridades. Lo hizo en presencia de las dos hijas de ambos. Creo que es de ambos, no me lo aclara. Yo he estado, la información básica la obtuve de Ocoa en Red, que es el portal de San José de Ocoa, pero sabemos que ella tiene dos hijas de 9 y 11 años y que fue en presencia de sus hijos que se produjo el asesinato. Algunas de las fotografías que están viendo aquí la hemos sacado de su cuenta de Facebook. Fue asesinada y él se entregaba. Entonces tenemos imágenes del sujeto, que es el que se ha entregado anoche, o digo, fue arrestado anoche mismo. También un hombre joven, no me dicen la edad, pero obviamente es un hombre joven, como muchos de los que están cometiendo estos crímenes. Una cosa que tiene que ver, que es casi un estado de salud pública, de salud en nuestro país, y que es de emergencia por los casos que estamos viendo. Nosotros hicimos una marcha el pasado domingo, hace ya nueve días, y pusimos una instalación, hay un artista que colocó una instalación que ya están quitando de ahí, que tenía 68 pares de zapatos. Y ya son 71, desde entonces hasta ahora, tres pares de zapatos más. Son tres familias, son hijos huérfanos, y es una sociedad que no comprende este tipo de violencia. Que a fin de cuentas es producto de una manera de relacionarnos, que es producto de un estado de inequidad, de desigualdad y de irrespeto que van legitimándose en esta sociedad de perjuicio de las mujeres. En este caso, desconocemos las circunstancias, no sabemos si había un proceso judicial, si ella se había querellado, pero según lo que yo pude entender, lo que pude leer, al parecer no, porque compartían una vivienda. Otro caso que sí que uno no entiende es el que ha ocurrido con una pareja que fue encerrada por fuera, por su expareja, la expareja de ella. Ella tenía cinco meses de embarazo, ella trató de rehacer su vida, en dos ocasiones tuvo tentativa de asesinato, con una bastaba, para que fuera condenado a 30 años. La tentativa de asesinato se juzga como el asesinato mismo, entonces no podemos entender por qué este hombre estaba libre. Dice que lo apresaron inicialmente y que a los tres meses, en Barahona, fue dejado en libertad. Este tipo de situaciones debería tener consecuencias sobre quienes le tocó tener, en su caso, ese expediente. ¿Quiénes fueron los actores del Ministerio Público que participaron? ¿Quiénes fueron los jueces? Si fue que los hubo, ¿cómo fue que decidieron? Yo acabo de ver un caso que ocurría en México con una joven que era la esposa del jefe de Amazon, versión mexicana. Él, creo que ya no está en la empresa, este hombre la intentó matar mientras ella dormía. Fueron a un juzgado, un juez consideró que no, que eso no necesariamente era un delito gravoso. Dos jueces dieron luz verde a la libertad de este hombre. Ella acaba de ser asesinada, pero ¿saben lo que pasó? El Poder Judicial Mexicano ha suspendido a los dos jueces y ha ordenado una investigación. Eso debió ocurrir en San Pedro de Macorís con los jueces que actuaron en el caso de Anibel y en el caso de Juana. Me pregunto si va a pasar algo en estos dos casos. Escuchen el testimonio de los parientes de esta pareja. Ella había tratado de salir en una situación de violencia extrema, dos tentativas de asesinato y, sin embargo, ese hombre todavía hoy sigue libre. Quienes están ocultándose son los hijos de ella, porque también están bajo amenaza. Lo que pasó fue que ayer a las seis de la mañana, en eso hubo, él es el esposo de ella, violó toda la cerradura del apartamento, le pegó un candado por fuera y por la galería, le echó gasolina a la casa y le prendió fuego. ¿Tú eres su hijo? Sí, soy. ¿Y estaban separados ya? Sí, tenían alrededor de un año separados ya. ¿Y tú me cuentas que hace cuánto tiempo también él agredió? Hace un año ya él le había dado 17 puñaladas. Y ahora, hace menos de un mes, le dio siete y ella había ido aquí a la fiscalía, al tribunal, donde quiera, y ya tenía tres denuncias, tenía ahí, nada. ¿Y usted qué? ¿Es pariente de la persona? No, porque yo creo que sea la persona como justicia, porque esa es mi mamá y nosotros fuimos a la buena de la mujer y ellos no hicieron nada ya. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Y no tuvieron ninguna respuesta? Ninguna respuesta tuvieron. Entonces ahora el caso es que la expareja lo encerró y le prendió fuego donde estaba, con su actual pareja. Sí, le prendió fuego a los dos. Ellos tienen un 95% de quemadura en su cuerpo, el hígado ya no le funciona, según hizo el médico. Y nada, lo que queremos es justicia, porque las autoridades no nos han dicho nada, ni han dicho nada. ¿Está prófugo la persona que se supone que cometió el hecho? Sí, anda prófugo. Anda prófugo. Edil Febles, la cosa como es. Juan Félix, se llama el prófugo conocido como Juan del Pan. Él mató porque ellos murieron. La pareja murió a Joani, a Altagracia, a Leonardo Canario y Negro de Jesús. Joani había sufrido dos tentativas de asesinato, no se entiende cómo era que este hombre estaba libre. Veamos otros testimonios de la familia, que han hablado en diversas circunstancias, incluso después que se diera a conocer que ambos murieron, era poco probable que sobrevivieron. Tenían el 97% de su cuerpo quemado. Aquí le dio primero cinco puñalas. Lo metieron preso, daban duros tres meses preso. Después lo soltaron. Después ella se fue para Bávaro y ella se fue a otra de ellas para Bávaro. Allá, ¿cuántas puñalas le vio? Siete más. Siete más y ya tuvo un intensivo. Después ella decidió dejarlo, dejarlo. Y ahí fue que, mira lo que hizo. Le prendió fuego a ella y al marido que ella tenía. Y tenía cinco meses de embarazo. ¿Y cuándo fue que le dio su golpe a las puñaladas? ¿Qué tiempo hace? Hace más de tres meses. Más de tres meses. ¿Solo tres meses? Sí. Hace más de tres meses. Está reciente. Claro, y ella decidió ya dejarlo. ¿Y aquí en Bávaro, cuándo fue? No, aquí ya hace como un año. Hace un año. ¿Hace un año? Sí. ¿Y aquí la policía lo dejaron libre? Sí. Duró tres meses y a los tres meses lo soltaron. ¿Pero ella pidió que lo soltaran? No. Ella se fue, ella se fue para Bávaro. ¿Y después qué lo soltaron? Estos son los testimonios de los parientes. También habló su padre y una pariente desde el lugar donde estaba el velatorio. Escuchemos lo que dijeron. No se explican cómo fue que las autoridades no actuaron. Incluso dicen, es que aquí para apresar a un hombre hay que pagarle a la policía, porque si no se le paga no se mueven. Habría que investigar y determinar, uno tiene poca esperanza de que esto pase, ¿por qué es que ese tipo estaba libre? Y yo le voy a decir a las familias, a mí me llama la atención, nunca tenemos la fotografía de los agresores. Ese hombre está prófugo, ¿dónde está su imagen? Ningún medio la ha publicado. Ahí comienza la impunidad, ¿dónde está la imagen de él? ¿Quién es él? Ningún medio la ha publicado. No tienen los parientes una foto. A los periodistas cuando se acerquen a estos casos, más que la foto de la muerta, es la foto del que agredió, está prófugo. Es también una manera de ayudar, de algún modo, a que se alcance justicia, por si un policía lo ve. Esa fotografía debe ser viralizada, la del que mató y está huyendo. Vamos a ver lo que decía la familia. En este caso, en el que hay que dejar sobre todo a Dios, es un hombre cristiano, si yo no lo decía, digamos un hombre cristiano, creo que no lo leen de más. Pero es una justicia. Es la justicia verdadera, creedad de Dios. Pero también tenemos que confiar en la terrenada. ¿Qué me parece? Que Dios se habla con un hombre. ¿Cómo hacerlo? Si yo soy un hombre, yo he tomado la ley que no hago. Y se me suele lo que es mejor. Pero si yo no soy, yo soy un hombre cristiano. Y si yo le diría un pueblo, yo le digo nada, yo le hago lo que digo, y la ley que no es mejor. Yo soy hermana de ella. Yo también voy a decir algo. Yo no soy cristiana como ella. Ignora cada día. También que la justicia deje de venderse a este país. Que la justicia deje de porcheres que le dan a los familiares de los asesinos de las mujeres, dejarlos salir a la calle tan fácil. Al presidente Danilo me diga que se pongan los pantalones, que se no tienen pantalones, que se los dé a otros, se los digan. Y que se hagan justicia en este país con tantas mujeres que matan a los hombres. Y lo sacan a los dos días por chéreos. Porque aquí los fiscales y los jueces se venden por basura. Que dejen de venderse. Y que le pongan asunto a esto. Que mira cómo han matado tantas mujeres. Mira eso. Y ella puso cuatro querellas. Y nadie le hizo caso. Porque los policías para salir a la calle, tienen que darle dinero para que se hagan buscar a un delincuente. Porque ellos son los primeros delincuentes. ¿Y ella puso a tener aquí en Marahona? Aquí mismo presenté el caso de una mujer que teme por su integridad. Y van a conocer la solicitud de variación de medidas contra un hombre que está detenido. Ese hombre tuvo una tentativa de asesinato. Sin embargo, el Ministerio Público pidió y obtuvo cinco años de prisión. Nadie entiende cómo fue eso. Pudiendo ser cinco. Y aún así entonces estaba buscando que a mitad de cumplir los cinco años salir en libertad. Ese caso lo lleva el exfiscal del distrito, José Manuel Hernández Peguero. Porque la mujer aterrorizada fue a su oficina. Y ya ese caso fue juzgado y fue condenado. Y él decía, están pidiendo penas más leves en casos que son claramente tentativas de asesinato. Yo no conozco los expedientes del caso de Johanny que fue asesinada. Pero sería importante una investigación y que se determinara. Y en eso tienen roles en los países el Consejo del Poder Judicial y los consejos del Ministerio Público. Es decir, venga acá, ¿cómo fue ese caso? Deme toda la documentación y hacerlo público. Solo cambiando esa metodología, el secretismo, diciendo quiénes son los responsables. Sea quien sea que resulte responsable y que los actores del sistema se den cuenta que no es posible. Que no es posible que un hombre haya dado cinco puñaladas a una mujer, después le dé siete más y continúe en libertad, acosando, molestando. Y sí que en los barrios lo ven cuando entra. Eso es así. Te vas a decir que no lo he encontrado. Pero aquí alguien me ponía, cuando se trata de un caso de alguien que tiene cierta capacidad de movilización de opinión pública, aunque sea el caso más sencillo, usted ve que la policía se mueve y a ratito presos. Pero estos casos van pasando. Esto debe ser un asunto de prioridad para la persecución, para la sanción y para la prevención también. Muy bien. Me voy a una pausa y lamento mucho lo que ha pasado con esta familia increíble. Fallecían los dos. Y la fotografía del tipo, sigo pidiendo. Señores, a todos, vecinos y todo el mundo, cuando esto pasa, incluso desde el primer momento, es necesario que se divulgue la imagen, no la imagen de la muerta, no vayan a tirarle fotos a la mujer muerta y llena de sangre, que eso no aporta a nadie. Al contrario, busquen la imagen de quien fue el agresor, que hoy está prófugo y uno espera que pronto se ha arrestado. Regresamos de una vez.